El potasio es secretado en el riñón por el holar, donde se secreta. En el túbulo renal proximal hay absorción básicamente. En el as ascendente de Heble, que hay una bomba también, sólidos, dos cloros, potasio, que reabsorben. En el as ascendente no hay mayor cosa, no es significante. Y en el túbulo contornado distal hemos visto que, ¿qué pasa? Se secreta sodio y se le absorbe potasio. Entonces, esa es la respuesta. El potasio es secretado en el riñón por el túbulo renal distal. Lo siguiente estimula la secreción ácida gástrica, excepto, a ver, de acá hay un solo neuropéptido, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que hacía la secretina? La secretina es estimulada por el pH ácido en el duodeno. Entonces, si es estimulada por el pH ácido en el duodeno, ¿qué hace? Se estimula la producción trancreática para que secrete bicarbonato. O sea, va en contra del ácido de la secretina. Entonces, hace todo lo contrario. ¿Estimula la secreción ácida gástrica? No. Lo que es los alimentos, el alcohol, la cafeína, los glucocorticoides también, y la hipoglicemia, sí aumentan la secreción ácida del estómago. La secretina hace lo contrario. Produce bicarbonato y en el duodeno, ¿ya? Por hecho de la secreción ácida del estómago. Esto es fácil. La función principal del esfínter esofágico inferior es permitir que el ácido del estómago pase al esófago. Al contrario. Mantener la comida en el esófago para la digestión parece cierta. ¿Impedir el reflujo del contenido del estómago? No, perdón. Esto es del esófago. Estaba leyendo estómago. ¿Mantener la comida en el esófago para la digestión? No, pues. Tiene que pasar. Si no, ¿cómo? ¿Impedir el reflujo del contenido del estómago? Esa sí parece cierta. ¿Producir ácido clorhídrico? Hemos visto que el esófago en toda su longitud no produce ninguna sustancia. Y más aún en el esfínter esofágico inferior. Contener placas de Peyer. Las placas de Peyer es el sistema inmune del intestino. No tiene nada que ver con el esófago. Entonces, es lo obvio. Impedir el reflujo del contenido del estómago. El principal factor que regula la ventilación al velar durante el reposo. Y lo dije en la exposición. ¿Cuál era? Reminimiento nervioso de la juntura proprioceptiva. ¿A qué se refiere esto? Al estiramiento de la caja torácica que le dice a los centros centrales ya no funcionen. No es muy importante. Porque si nosotros inhibimos, podemos también estirar la caja por lo que querramos. Entonces, este no es tan importante. La presión de oxígeno. Vimos que era importante, pero no tanto. Porque sólo actúa a niveles de quimio-receptores periféricos, no centrales. El CO2 actúa tanto en quimio-receptores centrales y periféricos. ¿No? Y lo dijimos que es el principal factor que regula la ventilación al velar. Por eso, básicamente es eso. Y lo hace indirectamente a través del pH. No arterial, sino del pH del líquido cefalorraquídeo. El pH arterial no tiene que ver. Podríamos considerar, si dice acá, pH del líquido cefalorraquídeo. Pero es de algo indirecto de la presión de CO2. El bicarbonato, digo, el CO2, se une con agua, hace ácido carbónico, a mi grasa carbónica, y lo disocia en bicarbonato y protones. Esos protones son los que van a actuar a nivel de los centros, quimio-receptores centrales. Presión de CO2 arterial. Con respecto a la secreción gástrica, estimulación nerviosa y hormonal, es correcto. ¿Quién libera la somatostatina? No es tan colinérgica, sino es por varias sustancias, ¿no? La gastrina puede estimularla. Varias situaciones. También podría ser acción nerviosa colinérgica, pero en forma indirecta. El precio liberador de gastrina es el neurotransmisor final en la estimulación nerviosa colinérgica sobre las células G. Hay que verlo. La prostaglandina E2 favorece al flujo de calcio intracelular. ¿Qué dicen eso? La prostaglandina E2 hace vasodilatación. Si hace vasodilatación, quiere decir que más bien saca el calcio. Porque si ponía calcio, así haría ¿qué? Vasoconstricción. No es correcto. De los mensajeros intracelulares de la célula parietal, solo se conoce el MP cíclico. No lo hemos visto, pero también está el GMP cíclico. Entonces, tampoco. Nos podríamos guiar con esta pregunta, porque ya lo saben ustedes de repente, que cuando ponen más largo y dicen todo, esa es la respuesta. ¿Sí o no? Porque no lo hemos dicho. Pero en sí, este péstido es el neurotransmisor final de la estimulación nerviosa colinérgica. ¿Ya? Esa es la respuesta. Pero deben tomar en cuenta eso. Siempre las respuestas que parecen sacar al libro, esa es la correcta. ¿Ya? Un truco. Y esto les dije también. La docimacia pulmonar es usada para determinar. Asma bronquial, no, pues no le vamos a sacar el pulmón para ver si es asmático. Neumonía purulenta. Atelestasia del neonato. Atelestasia por aspiración. Enfisema buloso. Hemos visto que era para ver si el neonato había respirado o no. Si no ha respirado, el pulmón va a estar todo atelestasiado. ¿No? No va a haber aire y se va a hundir. Si respira, flota. Esa es la respuesta. Esto no lo hemos visto. La máxima osmolaridad urinaria posible en una especie depende fundamentalmente de la ADH. La ADH, ¿qué hace? Extrae agua del túbulo colector, ¿no? No tiene nada que ver con la osmolaridad, ¿sí o no? Sí, pues sí depende. Puede depender, porque va a extraer agua y van a quedar más solutos. Al final nuestra orina va a estar concentrada. Vamos a ver. Pero hay otra cosa. La ADH, les he dicho, que también tiene que ver con los canales epiteliales de sodio. Entonces también absorbería sodio. Veamos. Concentración plasmática de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Actúa en el túbulo contorneo distal en la bomba sodio-potasio. Concentración no hace mucho. Longitud del asa de Henle. Esto es más físico, habría que ver. Depende de la osmolaridad plasmática. O sea, si yo estoy con una concentración alta, ¿voy a concentrar la orina? No, no, más bien va a ser lo contrario. Ninguna de las anteriores. Algo que no les he dicho, es que a mayor tamaño del asa de Henle, más vamos a concentrar. Porque acá viene el mecanismo de contracorriente. La contracorriente es que el asa de Henle va, o el túbulo va en una forma, en un sentido, y el vaso va en otra. Ese mecanismo hace que la orina esté concentrada para que la DH pueda ser reabsorbida. Si es el mecanismo de contracorriente, digo, la DH actúe sobre el túbulo colector y el agua pueda ser reabsorbida. Si es el mecanismo de contracorriente, la DH no sirve. Y, por ejemplo, hay especies que viven en el desierto, que son los que tienen las asas de Henle más largas. Esto hace que ellos concentren orina mucho más que nosotros. Por eso pueden sobrevivir más tiempo en estas condiciones. Porque concentran orina, pues, todo lo que puedan, y le absorben más agua, y la orina sale concentrada, y esa agua sirve para la sobrevivencia. Todo depende de la longitud del asa de Henle. Entonces, la máxima osmolaridad urinaria es posible por el asa de Henle. A mayores asa de Henle, mayor concentración. Y obviamente quiere decir que vamos a reabsorber más agua. Las células parietales del estómago se caracterizan por, o oxíntricas, habíamos dicho, ¿no? Forman ácido clorhídrico en las cisternas del retículo endoplasmático liso. ¿Forman ácido clorhídrico? Sí. Pero no lo hacen, pues, no son proteínas para que sean el retículo endoplasmático. Las proteínas van a ir ahí. Entonces está mal. ¿Presente escasas mitocondrias? Falso. Es una célula que necesita una bomba de protones, que necesita abundante energía. Tua célula que necesita abundante energía va a tener bastantes mitocondrias. Sintetiza el factor intrínseco gástrico. ¿Será esa o esas tres? ¿Hemos visto que todas las alternativas son correctas? No, porque estas dos son... Ninguna respuesta es correcta. Bueno, hemos visto que sí. Sintetizar el factor intrínseco gástrico es la función de estas células, aparte de la producción de ácido gástrico. Sintetizar factor intrínseco. Hablando del factor intrínseco y de repente no lo vamos a ver, ¿quién me dice, cuando nosotros tratamos un paciente con anemia megaloblástica, se le puede dar o no tratamiento vía oral? O sea, su complejo B. ¿Se recuperará o no? La mayoría seguro ha visto que se les da hidróxico de valamina o lepavionta en forma parenteral para las anemias megaloblásticas. ¿Qué pasa en la anemia megaloblástica? Bueno, la vitamina B12 tiene que ver con la síntesis de ADN. Si no tenemos vitamina B12, la síntesis de ADN va a estar disminuida en toda nuestra arquitectura corporal. No va a haber buena conducción nerviosa, va a haber neuropatías. No va a haber buena regeneración celular, queilitis, lengua de papilada. Va a haber diarreas, porque hay atrofia en el crecimiento de las vellosidades intestinales. Entonces, no se reabsorbe. Un síndrome de mala absorción. Entonces, si yo tengo un síndrome de mala absorción, encima doy vitamina B12 por vía oral, no se va a reabsorber. Por ello, el tratamiento de esto es vía parenteral. Tampoco hemos visto regulación de pH. En el próximo, en misceláneos, pondré algunas de estas para complementar. La principal forma de eliminación de hidrogeniones en la orina es ¿cómo? El ácido carbónico y clorhídrico son muy lesivos. Estaríamos orinando ácido clorhídrico, lo cual no es dable, o ácido carbónico, un pH muy bajo. Hidrógeno libre no se puede, porque tiene que asociarse, es un ión, tiene que asociarse a algo. Hidrógeno fosfatado es una forma, pero en menor cantidad. Es el hidrógeno amoníacal el que está más ligado a los protones. El mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones en un minuto, por esfuerzo voluntario, se denomina capacidad vital cronometrada. No suena ese, no lo hemos visto. Ventilación voluntaria máxima, volumen de ventilación pulmonar, volumen minuto, capacidad total pulmonar. Estos sí nos suenan, capacidad total pulmonar es la que incluye todos los volúmenes, incluso el volumen de reserva. Volumen minuto es el tiral, volumen de ventilación pulmonar. O sea, sería todo el oxígeno que entra, o todo el aire que entra en un minuto. ¿No? Que vendría a ser, que puede entrar y salir de los pulmones, pero solo de la ventilación es el que entra. ¿Ventilación voluntaria máxima? Esa es la respuesta. Volumen de ventilación pulmonar tiene que ver con otras cosas. Es el volumen que entra del alveolo y va a tener intercambio. Voluntaria máxima es, obviamente, con el esfuerzo voluntario. El aisocino es un enzima antibacteriano que se encuentra en, tampoco hemos hecho sistema inmune gastrointestinal. Pero acá vamos a ver que se produce la lisocima en las células de Panetta Además es el único del sistema inmune intestinal ¿Cuál de las siguientes estructuras de riñón está involucrada en la concentración de la orina? El anérulo no concentra nada Tendría que ser el resto Nefronas corticales Hemos visto que mientras más grande sea el túbulo Quiere decir que tiene que ser medular pues Un túbulo largo Va a estar en la corteza y en la médula Entonces las nefronas corticales como que no van a ayudar mucho La cápsula en Bowman está con el glomérulo El hace genle, el túbulo proximal Así han puesto los que resuelven los exámenes La respuesta, pero obviamente no es Y esta es la que me han puesto acá ahora Pero ¿Qué hemos visto nosotros? Es el hace genle pues Es el hace genle, corríjanlo ahí ya Pero tengan en cuenta que a veces En los libritos de resolución pueden marcar algo incorrecto Como el glomérulo Que eso sí no es Si un sujeto tiene una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto O sea que sería normal ¿No? Y la depuración de una sustancia X es de 80 Podemos afirmar de dicha sustancia que No es trabajada por el túbulo renal Si no es trabajada por el túbulo renal ¿Qué quiere decir? Que se pierde todo Y sería igual A la filtración glomerular Lo que no es ¿No? Sería 125 No Tiene flujo neto de secreción O sea que quiere decir que se está secretando más que reabsorbiendo Puede ser Tiene flujo neto de reabsorción Quiere decir que se reabsorbe más de lo que se produce Puede ser Es totalmente excretada por el túbulo renal Si fuera excretada totalmente por el túbulo renal Quiere decir que no es trabajada por el túbulo Que sería lo mismo que el primero ¿No? Si se excreta todo No es trabajado Y tendría 125 mililitros por minuto también Es secretada por el túbulo distal Es difícil Es imposible saber si es secretada por el distal Por el proximal Por el enlace de GEMLE Esto no nos dice nada Entonces ¿Cuál tiene? ¿Flujo neto de absorción o secreción? De reabsorción Porque está menos pues Menos que este Así es que se obtiene esa respuesta No olviden No olviden Que lo que no se reabsorbe ni se secreta Es igual al filtrado de merular ¿No? Que es lo que vimos con la inulina No se trabaja por el túbulo ¿Cuál de las siguientes sustancias? ¿Cuál de las depuraciones de las siguientes sustancias Mide el flujo efectivo del plasma renal? Y esto lo hemos visto La inulina ¿Qué hacía? Filtrado de merular La creatinina Filtrado de merular Estos no se usan para esas cosas El ácido para inulipúrico Que vimos en la última diapositiva Es el que se usa para medir el flujo efectivo del plasma renal En las células endoteliales de los vasos sanguíneos El óseo nitroso estimula la El óseo nítrico Acá está equivocado Es el óseo nítrico No es nitroso Nítrico Case Síntesis de neurotransmisores Bueno, el óseo nítrico puede ser un neurotransmisor Pero no va a sintetizar otros Liberación de toxinas No Vasodilatación Acá Cuando vemos dos preguntas que se oponen Ya descartamos el resto Una de ellas es Entonces sabemos que el óseo nítrico Vasodilata Y en cambio Inhibe la agregación plaquetaria Hemos visto que inhibía Junto con la prostaglandina I2 También inhibe la agregación plaquetaria Por eso es que cuando damos un ánime No solo hacemos gastrolesión Si no vamos a fomentar la agregación plaquetaria Es esto la aspirina Porque la aspirina inhibe al tromboxano A2 El tromboxano A2 activa la plaqueta Entonces es otro cuento La cosa es la prostaglandina I2 Que inhibe la agregación plaquetaria Le inhibimos Y va a haber mayor agregación plaquetaria Es lo que pasaba con el rofecoxif El biops Que tuvo que ser retirado del mercado Porque ya había causado 10.000 muertes por ACV Esto es lo que hace Hace agregación plaquetaria Por inhibir a la prostaglandina I2 El órgano que tiene mayor consumo de oxígeno No, no importa en qué esté expresado Pero igual va a tener mayor consumo de oxígeno Esto es un distractor ¿Cuál será? El riñón es el que tiene uno de los mayores Bueno, el que tiene el mayor aporte del gasto cardíaco El corazón tiene poco gasto cardíaco Era 4% El cerebro intermedio Tanto el gasto cardíaco Como consumo de oxígeno Pero si vemos Por gramo De tejido El que consume más oxígeno Va a ser Un órgano que obviamente tenga más acción Que es el corazón Esto es por gramo Porque si hay un órgano más grande como el cerebro Ese puede ser en total Consumir más oxígeno Pero por gramo El corazón es el que hace más Consume más El factor que favorece al retorno venoso es Ustedes ven que cuando uno inspira La yugula La yugula Se repleta Quiere decir que hay mayor retorno venoso Por eso que el factor que favorece al retorno venoso es la Inspiración Y otra vez vean ¿no? Como están las preguntas opuestas Entonces uno de ellos es Realiza el transporte transepiterial de antígenos y patógenos del sistema inmunomucoso intestinal Macrófagos No va a llevar transepiterialmente O sea el macrófago ya lo adquiere dentro Las células de panet Los enterocitos Tampoco Las células M Eso está más arriba Y los fositos intraepiteliales Son las células M Que al final están en el transporte transepiterial de antígenos y patógenos del sistema inmunomucoso intestinal Algo más de la vitamina B12 Se absorbe principalmente mediante ¿Cuál? Difusión simple, homosis Homosis no es agua Difusión compleja Este término no existe Se usa mediante un transportador que usa energía Por lo tanto es un transporte activo Mediado por el factor intrínseco Si no está el factor intrínseco Ese transporte no se va a dar Ahí está la pregunta que les hablé de digoxina Efecto inotropo positivo de la digoxina a nivel de miocardio se debe Bloqueo el canal de sodio Invisión de la calmodulina Bloqueo del receptor alfa adrenérgico Invisión de la enzima sodio potasa tepeasa Invisión de la enzima fosfodiesterasa Inhibiendo la fosfodiesterasa Están otros fármacos Como la amrinona Van a hacer mayor contracción Pero por otro sistema No la digoxina La calmodulina Sirve para la contracción De músculo liso Este es músculo Cardiaco No tiene que ver La calmodulina sirve sobre todo para ello Bloqueo de receptores alfa adrenérgicos Si bloquearíamos el receptor alfa adrenérgico Tendríamos Sobre todo Vasodilatación Pero no efecto miocardio Porque ahí hay receptor beta Y si lo bloquearíamos Había menos contracción encima Tampoco Vimos que se inhibía la enzima sodio potasa tepeasa ¿Qué pasaba? No se reabsorbía sodio Entonces en contraposición Se reabsorbía calcio En efecto indirecto Y el calcio reabsorbido Hacía que el pulso de calcio aumente dentro de la célula Y por lo tanto mayor contracción ventricular Esa es la respuesta Las prostaglandinas del semen son producidas en Allá hemos dicho que las prostaglandinas Hacían que probablemente se contrajera Las trompas de falopio ¿No? Que se produce Este está mal Así me habían mandado esta respuesta Si yo no la había revisado Básicamente las prostaglandinas Son de la próstata Hay que corregirlo Esta es la próstata Porque en la vesícula seminal Se producían nutrientes Era una Era un producto Mucoso Que tenía fructuosa Y en la próstata Había sobre todo Secreción de bicarbonato Y prostaglandinas ¿No? Es la próstata El epididimo Ya habíamos visto Que tiene que ver con la movilidad Y al final Con la El almacenaje El testículo No produce Prostaglandinas El conducto diferente También almacena ¿Cómo se absorbe fructuosa? ¿Qué habíamos dicho? Transporte activo Usa energía La fructuosa Difusión simple No Pinocitosis Fagocitosis Estos no son Entonces Difusión facilitada ¿Qué sería un transporte activo? Porque igual usan energía ¿Pero cuál de los dos? Difusión facilitada No se decidía Es la difusión facilitada ¿Por qué? Porque hay cotransportadores ¿No es cierto? Es eso Sustancias que inhiben La secreción Y la motilidad del estómago Prolongando el tiempo de digestión Dextrinas Las dextrinas ¿Qué harían? Más bien Secretan Colesistoquinina Motilina Porque hay alimento Todo lo contrario No lo inhiben Bicarbonato No tiene nada que ver En esa motilidad El ácido Gástrico Sí La bilis Motilidad del estómago No tiene nada que ver Pecina Esta es la digestión Pero Que vaya con motilidad No Es la entero gastrona Que es uno de los neuropétidos Que nos ha faltado desarrollar Pero esta Es La que inhibe la secreción Y motilidad del estómago Prolongando el tiempo de digestión ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes es necesaria Para la absorción por el organismo De vitamina B12? Eso ya hemos desarrollado Sabemos que es el factor intrínseco La transferrina Es el que va a transportar Hierro Actoglobina Transporta Grupo N también Ceruloplasmina Cobre Vitamina K No tiene que ver con esto Tiene que ver con Las proteínas de la coagulación Y el factor intrínseco Era El que quedaba A desarrollar un poquito De la agiotensina 2 La agiotensina 2 Tiene dos receptores El AT1 Y el AT2 El receptor de agiotensina 1 Y el receptor de agiotensina 2 El 1 Tiene varios efectos Básicamente Tiene efecto Vasoconceptor Proliferador celular Estimulación de aldosterona Para que aumente La reabsorción de sodio Y por otro lado También libera calcio Dentro de la célula Y de esta forma También aumentando La contracción Y el AT2 Es todo lo contrario Es digamos Un receptor Contrarregulador Que cuando hay mucha Producción de este Va a inhibirlo En contraposición A la agiotensina 2 Están las radicilinas Las radicilinas Hacen lo contrario Vasodilatan Disminuyen La proliferación celular Por eso es que Unica Tiene doble Función Por un lado Inigue A la enzima Convertidora de agiotensina Y por lo tanto No hay agiotensina 2 Pero esta enzima Conversora De agiotensina ¿Qué hace? Degrada Radicilinas Entonces al inhibirla Ya no degradamos Radicilinas Entonces por un lado No tenemos agiotensina Y vamos a tener Más radicilinas Radicilinas Entonces ¿Qué va a predominar? La vasodilatación Entonces ¿Cuál de las siguientes alternativas Es una acción De la agiotensina 2? Su efecto Opresor Al inicio Es de acción Lenta No Es Es un efecto Que se preserva Reduce la liberación De aldosterona Lo contrario Totalmente lo contrario Porque lo estimula Inhibe la liberación De la hormona antihidurética No Pero si Hemos visto un gráfico Que iría Al AMP cíclico Era el Receptor B2 Estimulaba De la hormona antihidurética Estimula El AMP cíclico Y este AMP cíclico Estimula La cuaporina Este AMP cíclico Es inhibido Por la Agiotensina 2 ¿Ya? Pero No Inhibe la liberación De la hormona antihidurética En el hipotálamo No hace eso Actúa Sobre la médula Suprarenal Y produce Proliferación Del miocito Cardiaco Eso de la corteza Y si Es un factor Proliferador Por eso Es que un paciente Con insuficiencia Cardiaca Que tiene una Hiperactividad Del Del eje Renino Angiotensina Va a tener Un crecimiento Del ventrículo Porque aumenta La proliferación Del miocito Cardiaco Por eso es que Dando un Calcio Calcio No 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 Tenga Efecto No Que Tenga Efecto Y haya Contracción Más bien Al corazón Lo agotamos Con el IK Disminuimos Factores De proliferación Que es la Angiotensina El segundo mensajero Implicado En la relajación Del músculo Lisovascular Por la acción Del óxido Nítrico Lo vimos En un gráfico Segundo mensajero Es el calcio El Mpcíclico El diacidlicerol Y el Gmpcíclico Los cuatro son Segundo mensajero La endotelina No El diacidlicerol Y el calcio Bueno El diacidlicerol Estimula La formación De calcio Ambos Que hace Vasoconstricción Este a través De este Entonces Tampoco son Estamos en Tmpcíclico Y Gmpcíclico No hemos visto Que el Mpcíclico Producía Era el segundo mensajero De la prostaglandina I2 Y el segundo mensajero Del óseo Nítrico Es el Gmpcíclico Eso está En un gráfico Que hemos puesto Este es fácil ¿Cuál de las siguientes Hormonas Se relaciona Principalmente Con la motilidad Vesicular La liberación Digo La No liberación Sino el hecho De que lleguen Las Las grasas Al intestino Hacen Ahí mismo Que se secrete Colesistoquinina Para Que Haya Contracción Vesicular Y así Salga Milis Y Dijeramos Grasas Entonces Es la Colesistoquinina La hormona Que está Incluida En esto La principal Fuente de energía Del espermatozoide Es la Fructuosa La cual Se produce Mayormente En Esto Si es Vesícula Seminal ¿No? La Fructuosa Se producía En la Vesícula Seminal La próstata Y el líquido Prostático Contiene Bicarbonato Y contiene Prostaglandinas Es la Misma Pregunta En otro Sentido Se repite Hay una fijación Con la vitamina B12 En los Exámenes Transporte Activo La Cianosis Central Es Manifestación Clínica D Aumenta Volumen Minuto Cardiaco No tiene Nada que ver Con la Cianosis Anormalidad Morfológica Del Eritrocito El Eritrocito No da La Coloración A la Sangre Es la Hemoglobina ¿No? Incremento De la Masa Eritrocitaria Esto Tendría Que ver Con La B El Eritrocito No tiene Que ver Con La Coloración De La Sangre Disminución De Carboxi Hemoglobina Esa Esa La Otra La Oxidada La Reducida Es Que Da Cianosis Incremento De la Hemoglobina Reducida Ocasiona Cianosis Central Bueno Hay Una Aclaración Que quiero Hacerles Una Compañera Suya Se Acercó Para Terminar Y no Se Quede Eso Crear Confusión Era Era Con Respecto A A La Difusión De La Ley De Fick Por Acá Está Dice En Intersticial O En Los Alveolos Y La Fibrosis Pulmonar Aumentan Dos A Tres Veces La Difusión No No aumenta La Difusión Sino La Dificultad Para El Paso Ya Porque Si aumentamos El grosor Va a haber Menor Difusión Y si Estamos Haciendo Caso A Esto Sería Todo Lo Contrario No El Aumento Del Grosor Aumenta Los Problemas Para Que Difunda Los Gases No Lo Contrario Muy Bien Esa Aclaración Hecha Nos Estamos Viendo El Día De Mañana ¿Por qué?